Hola amigos, aquí estamos un día más, es suerte, Mark, y hoy vamos a continuarnos a venderlo en este amarilloso mundo que será un quest 11, que es un pasado perdido, y lo formamos justamente por aquí en el último capítulo, conseguimos llegar aquí en el último bastión, ¿vale? que es Peñalabria, y conseguimos hablar con Gema y con Ambar, que están bien, que es nuestra madre y nuestra novia, y a partir de ahí, pues lo que vamos a hacer, realmente, es hacer unas cuantas cosas, por ejemplo, aquí está Derek, que es el amigo, entre comillas, de Derek, ¿de acuerdo? Podéis hablar con él, y podemos comprar algunas cosas que son interesantes, como pócimas chocantes, yo me he comprado unas cuantas, porque hace confundir al enemigo, y ahora es posible que esté bastante bien utilizarlas para algunos enemigos, son muy buenas, ¿vale? Cuestan poquísimo, son muy buenas, lo demás es basura, ¿vale? Menos el talismán este sagrado, que puede reducir la posibilidad de la muerte instantánea, todo es bastante malo, ¿vale? Y nada, simplemente ahora tenemos que hablar con el rey Coralino, ¿vale? Con el rey de Eliudor, y decirle cuál es el... qué tenemos que hacer y cuál es el problema de aquí. Vale, en este capítulo va a ser bastante importante que tengamos... o elixires delficos, aunque elixires delficos son muy tochos, con que utilicéis alguno de estos, que son elixires de sabio, ¿vale? Estará bastante bien, porque ahora tenemos que enfrentarnos a muchos monstruos seguidos, ¿vale? Bueno, aquí está Coralino, buenas noticias, tus días de aventura se han terminado, tú descansa cuando quieras. Tú eres gilipollas, tú eres imbécil, o sea, tú, un paleto de paletolandia, que eres un paladín de mierda, que no eres ni rango 1, que me das asco, tú piensas destruir a Mordegon, ir ahí arriba que está a 3000 metros de altura, tú piensas ir a Mordegonlandia, cabrón. Ahora para ti, encima para ti soy el puto... ¿Tú eres tonto, tío? Mira, mira, cuando vuelva, pero vamos, cuando sea yo rey de este... de esta mierda de sitio, tú vas al primer... en que todos los días, el primero que todos los días vas a hacer 30 vueltas a todo el Iodor. Todos los días, todas las mañanas. Enterar. hills de la ciudad es un revésico, aunque así겠어요... ¿Como estás bien? мира, pero si enhances por lo menos los días, lo que me ayudo, no quiero es einfach por eso. ¿Dato perdonadoός de estos pueblos que los breves llegan a partir? La Shepherd community. Su mente, su�데 por el padre del Express, eso va a arruinar yifully se destruye a la comida por todo el mundo. No pasa nada. Ah, sí. No me parece nada. Cuando se me ha olvidado, no me ha olvidado. No, no. Solo me lo cuento. Pero, con un pero, es una prostituta, y es una prostituta del mal, quiero decir, amm, es posible que, bueno, luego se lo cuento, uf, menos mal que me han parado, uf, menos mal que me han parado, uf, menos mal que me han parado, bueno, al parecer está el héroe, fuera, y el héroe es Sir Hendrik, Sir Hendrik, esa persona que nos ha estado prácticamente jodiendo la vida, eh, todo este tiempo, Pero bueno, se le perdona, no, chicos, se le perdona esta cosa, no, se le perdona, vamos a perdonarle a este, chicos, vamos a perdonarle a este, chicos, vamos a perdonarle, mire, 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 mire que pausé, Hendrik, maldición, deberías de estar, ah, contento, quiero decir, soy iluminario, quiero decir, soy iluminario, sí, soy iluminario, soy el único, no, el único que puedo acabar con el mal, Oh, 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 No, no me quiere Let's go Vamos de la mano Vale, ahora se me tienen unas cuantas batallas que son bastante jodidas, vale Tenemos que llevar un tanto de cuidado en sí Porque es bastante importante Que en estas batallas no se nos acabe del PM Porque podemos morir muy fácilmente Y más si estamos luchando en difícil Como lo hago yo en Reto Dragobiano Que son súper fuertes los enemigos Vale, que hay todos objetos interesantes Que son un elixir de sabio y una panacea Los elixir de sabio, como digo, son bastante útiles en esta batalla Y vale, es una batalla bastante complicada, como os digo, vale Porque ahora aparecerán muchos enemigos y no podremos curarnos Hermano Ah, ahora soy tu amigo Soy tu amigo Ahora soy tu amigo Ahora soy tu amigo Sí, es tu amigo Sí, ahora soy tu amigo ¿Pero el pello este? Bien, está, ya está Me he llegado Ya está, ahora voy a darme órdenes Hasta ahora Vamos a darme una caña De vez que no, me derrime a los antígenos ¡Bien! ¡Vamos! Este tío es un dios, es el jefe final del juego. Hola, Hendrik. Buenos días. ¿Te imaginas que Hendrik es nuestro héroe, tío? Sería el héroe de miles de niños en esa época. Bueno, en esa época, en este mundo. En esa época. Hace 300 años, hombre. Cuando Hendrik derrotó al dragón. Ay, Dios. Es coña, ¿no? Ah, está. Ese es mi Hendrik, del que me enamoré. ¿Y el tipo ese? ¿Hay uno que hace kung fu con nosotros? Bueno, 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 bueno. Como se nota que no puede salir sangre, tío. Bueno, la historia es. A partir de aquí tenemos que luchar nosotros. Tenemos que acabar con todos estos enemigos que están alrededor de los soldados. ¿Vale? Y bueno, no pasa nada. El primer turno siempre lo vamos a tener. ¿Vale? Yo os recomiendo gastar todo el PM posible para acabar lo antes posible con ellos. Y luego os tiráis lo que sea. O un elixir del sabio, o algo de PM, lo que sea. Lo más fácil, lo más... Lo más fácil que tendréis realmente si tenéis el ataque despiadado. Prácticamente mataréis a todo de un golpe. Esto de enemigos, los de tres brazos, excepto los dragones de esos tochos. Y a lo mejor los zombies porque tienen mucha vida. Los otros los matáis de un golpe. ¿Habrás visto? Qué asco. Métete eso por donde te quepa. Esa grasita. Métete esa grasita. Vale. Hombre, ¿este? Se está viendo el muerto, el cabrón. Vale. Ese es, ese es. Ese es el crack. Ese es el tipo de enemigos que yo quiero. De enemigos de... De protectores de ciudades y... Y de salvadores del mundo. Bueno, ahora que nos queda poco PM, realmente sería bueno, como digo, utilizar algo que tengamos. Por ejemplo, como tenemos muchas ampollas, vamos a meternos ampollas primero. Y cuando hayamos completado las ampollas, utilizamos aguas y así continuamente. Porque ya mismo ampollas son basuras. ¿Entiendes? ¿Entendéis? ¿Entendéis? ¡Ay! ¿Habrás he visto el dracochuelo este? Y ahora tú. ¡Ah! Vale. Ahora tengo que curarme. ¡Qué buena puta! Es un montón de PM esta habilidad, pero es que es buenísima. Es buena de cojones. Toma, hueita. Voy a echar otra hueita. ¿Tengo más? Hoy ya empiezo con los elixiris de los labios. No hay nada, tío. Tengo un montón de basura. Me estoy dando cuenta ahora. Aquí estoy. Vale. Voy a curarme. ¿Y este creo que te da algo? ¡Oh! Medicina especial. Gracias por nada. ¡Cabrón! Vale. Vamos a por estos. Estos no notan la presencia de SWORD. Eso es buenísimo. Porque podemos matar a uno sí o sí. De una. Con el whiffet activado. Bueno. Podemos darle más flojo a estos. Pero es que no quiero. Me apetece... ¡Uy! Hostia, que se me caen los cascos. Me apetece hacer overkill a todos. Vale. Estamos bien. Hola, chico. Con los ojos cerrados, de verdad. No puedo con esta gente, ¿eh? Bueno. ¿Podéis tirar también bombas? De estos. De bombas y cosas de esas. Creo que la he cagado. Porque ahora viene un jefe y no tengo PM. ¡Deja yo! Al suelo, bebe. ¿No quieres mi padre? Bueno. ¡Oh! ¡Ahora! 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 ¡Los dos leemos! ¡Oy, bueno! a este puto estos bichos me encantan quédate con el pene de Hendrick no es mucha cosa te pago vale como veis madre de mi vida joder con 60 de pm todo va a estar guapo bueno Hendrick os mete un montón de estados vale beneficiosos eso es lo único bueno voy a meter somnolencia bueno ni tan mal vale se duele profundamente eso es perfecto vale nos echa multi fortalecimiento cosa que nos hace muchísimo más duros joder vale y vamos acabando con los minions y los cojones más o menos se ha despertado ya oh este tío es guay me he metido una una cosa de estas pues puedo ir poco a poco reventándolos perfecto vale pues somnolencia esta polla se vele para para interceptar ataques buena interceptación vale lo de la somnolencia esta un poco roto quiero decir no sabia que era tan bueno contra estos enemigos menos mal ya era hora y quita 20 de vida y quita 20 de vida wow cuantos estafete en esto estafete en vale vaya paradón que me he hecho hostia también hace ah es verdad es como una especie de paladín Hendrik es la hostia venga toncito me ha bajado la fuerza puta madre toma mandoble anda atácame ahora si puedes bueno Hendrik es impensible bajándome la puerta ahora bájate esta vale ahora la cosa se puede poner bastante interesante bueno es que ya se ha muerto los ataques de esta clase quitan un montón de vida el espadazo despiadado es una locura y mientras Hendrik también te cura pues imagínate vale pues esto es el pequeño mini jefe que había aquí mueve el esqueleto como vale vale pues ya está hecho esta es la batalla vale vale No me dais nada por acabar con el jefe de patrullar. ¡Dadme cosas! Vale, pues vamos a dejar que descansen los pobres y vamos a ver si tenemos alguna idea de cómo destruirlos desde dentro. Vienen desde el palacio de Heliodor, porque al parecer ese sitio está subyugado por las fuerzas del mar. Por lo tanto, tendremos que idear alguna manera de realizar exploraciones anales dentro del Heliodor. Vamos a ver si eso es posible. Vale, antes que nada había aquí una tienda. Se me acaba de meter en la cabeza que aquí había una tienda. Que habían cosas guapas. ¡Hola, mami! ¡Ese es mi chico! Sabía que no permitirías que un puñado de monstruos te ganase. Sé que el rey querrá saber cómo te las has acompañado. No debes hacerlo esperar. Subiendo hasta... Pues ya sé dónde está subiendo, mami. O sea, ya he hablado con él. ¡No soy un niño, vale! ¿En una guerra? ¿Entre monstruos y personas? Me enfado con mi madre. Parte 1. Ah, es este. Vale. Pues tiene esta espada, que es la hoja nocturna. En sí, si la mejoramos, es mejor que la que tenemos. Está guapa, eh. Es que está muy guapa, tío. Impullida. ¡Oh! Inflige daño de luz. ¡Hostias! ¡Por el poder de la luz! Vale. Y voy a intentar mejorármela. Bueno, después de esta, la armadura pesada y el casco de hierro. Que son objetos que tampoco nos sirven del todo. Voy a intentar mejorarla, ¿no? Voy a meterme esta horgeta por el ano. ¿Cómo coño tenemos este bicharraco? Quiero decir, ¿cómo es posible que tengamos aún esta arma? Este, este objeto, que es la forja. ¿Cómo es posible que la tengamos? No entiendo nada. Me gustaría entender. Vale, pues ya no puedo, ya no puedo utilizarlo más. Sería el puto tubulo. Tiro por la culata. Vale. Cuadragolpe en esta especie de armas. Es muy, muy bueno. Pero es que la putada de estas armas es que... Es que son muy difíciles de hacer porque quieren muchísimo... Tienes que golpear muchísimas veces. Muchísimas veces. ¿Por qué lo he dicho? Muchísimas veces. Vale. Adentro. Adentro. Vale. Vale. Tengo 24. Puedo hacer todos fulgurantes. Están todos dentro. ¡Uy! ¡No! ¡No me dupliques ahora! ¡Hijo de puta! No me dupliques eso ahora, tío. No puedo pasar, ¿no? No puedo pasar. No. Quería hacer uno más. La tasación es... Acabará muy bien. Entonces, muy bien es más dos. ¡No! ¡Me cago en mí! ¡Jesús! La he cagado. Disculpen, chicos. Ahora me sale más uno porque, por desgracia... Quería ir hacia abajo y le he puesto hacia arriba. Bueno, de todas maneras, vamos a ponérnosla. ¡Dios! ¡Está guapa! ¡Está guapa! ¡Está guaparda, eh! Vale. No la voy a dejar así. ¡Por mis huevos! Que la pongo más tres esta vez. ¡Por mis huevos gordos! Es que es daño de luz, eh. Es que yo creo que es... ¡Stop notch! ¡Oh! ¡Venga ya! ¡Madre mía! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Ahora le doy, pero vamos con el rabo. ¡Hostia! ¿Tengo golpe más tres? ¿Desde cuándo tengo esto? Esto es la polla. Vale. Fuerza duplicada. Voy a hacer un golpe normal aquí. ¡Uy! ¡Casi, casi! Vale. Casi ya acabo, de verdad. Perfecto. Pues yo creo que ya está, ¿no? Acabaría estupendamente. Vale, pues ya tenemos a más tres. No quería dejarla a más uno, tío. Es que si no, perdemos hasta fuerza. Eso no me gusta. Lo del daño de luz no sé exactamente cómo funciona, de todas maneras. No me acuerdo exactamente si es Word o algo así por el estilo. Pero bueno, tenemos aquí una bonita hoja nocturna. Bastante choda. Muy choda. Que debería hacer daño a zombies, pero no. Tiene daño de luz. No sé exactamente cómo funciona. Pero vamos, como nos estamos enfrentando contra las fuerzas del mal, pues entonces me saldría mal que esta arma no hiciera muchísimo más daño a estos enemigos. Pero bueno, lo que hay. No lo sabemos exactamente. No hay una mejor forma. Y, por supuesto, es un rey. ¡El rey Kronon-la, eh? ¡Ahora es un rey Kronon-la, eh? ¡Ah, claro! ¡Cronon-la, Kronon-la! ¡Cronon-la y nuestro rey Kronon-la! ¡YUuusha, eh! Como el rey de ustedes, ¿qué te ama? Pero no te daño al rey. Hay rey que se despega a un rey del L dried. Y por lo que no lo trae a nadie en la del cahol de la del caja del sol. ¡Eso es lo que significa que el DELKADAR va a entrar en un marco del río de la tierra! El Técnico de la Tierra ¿Esto que se puede攻er a las calles de la Lucha de los otros? ¿Puedo llamar a la Lucha de los otros? ¿Esto que es el motivo? Si el maldito que se que este al frente, ahora va a darse un maldito de la Tocoyami. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos han hecho un tele-regreso Entonces no tenemos que volver al bosque vil Vale, pues la historia es Ahora tenemos que dirigirnos aquí A la señor Ah, vale, este da cositas Ah, es lo mismo De verdad, tío Métetelo por el ano Métetelo por el tremendo culo que tienes Vale, aquí hay enemigos nuevos Estos enemigos me encantan Ya luchamos contra unos en modo 2D En el mundo Chrono Lino Como digo, son enemigos bastante poderosos Vamos a hacer un bonito molinillo Quería hacerlo a los otros dos de la derecha Pero Henry tiene un arma a dos manos, como nosotros Somos amigos de armas La madre que me parió Bueno, no sé exactamente si funciona el daño de luz Pero no estaban sacando con la vida Bueno, la que sí De todas maneras No quiero tampoco luchar mucho Estamos bastante bien de nivel Y tampoco hace falta El nivel 35-36 Es el más correcto Que podemos llevar aquí Podéis enfrentaros contra algunos enemigos Si o si Uh, este me encanta Este es el mismo Pero sin el caballo Bueno, un puñetero taco No podemos matarlo Por desgracia Porque no tenemos nada para matarlo Creo que tienen 6 de vida Los despiadados Y dan 10.000 de experiencia Bueno, sí Me ha hecho una palada Vale, es posible Que esta arma esté rota aquí He quitado 450 casi a este bicho Es posible que esté un poquito rota Que sí que afecta con tono A estos tipos de enemigos De todas maneras Todos estos enemigos son Son débiles al Porque estos parece que no Esto es distópico totalmente Porque todos estos enemigos Que son puertas del mal Deberían ser débiles a luz No sé, en sí Oye, macho, Endric Me quieres mucho, ¿eh? Esa habilidad que hace Endric Es la misma que tenemos nosotros Con la espalda Y si, desde en pincito A mamar el puto lucerno de mierda Oa, macho Vale, esta es la última batalla Que hacemos Si encontramos algún enemigo Que esté más chulo Pues lo haremos Y si no, pues dejamos estos enemigos Fuera y ya está Que tampoco pasa nada ¡Un árbol! Soy de Greenpeace Pero tu peace va a ir a la gold Vamos a ver Atajada mortal ¡No! Atajada mortal, no Quería hacer una atajada mortal Quería hacer un monillo Bueno, perdón Joder, Endric Si, saco 50 más que tú Ah, tienes que ponerte las pilas, ¿eh? Que tienes más músculos que yo Y unas setas Voy a hacerme unas setas Va, bien El grupo está demasiado aturdido Para moverse Pues despiadado Se va a tomar por culo Joder, su calura Un montón de vida El despiadado de los huevos Despiadado o decapitado No lo sé Pero tampoco el pierdo Quita un montón este arma, ¿eh? Bastante top Vale Hemos acabado ya con todos Los enemigos Alrededor Dentro de poco Seguramente ya suba de nivel, ¿no? 6.000 Aún me queda Se tarda bastante Hola ¿Qué tal? Bueno Ah, tenemos que haber que subir por aquí, ¿vale? ¿Aquí hay algún objeto? ¿Algún objeto se me ha olvidado? Sí Pero da igual Son ramas, ¿vale? Son estas ramas Vamos a cogerlos Y vemos exactamente Qué objetos son Pero como digo Estos objetos ya lo tenemos Y si no lo tenemos Podemos utilizarlo Ah, ¿qué ha pasado? ¿Era una flor de algodón? Se me olvidó cogerla Desde un principio Ah, no Está un poco más para abajo Vale Estos objetos son ramas Para crear Algunos Algunos de armamento ¿Vale? No hace falta cogerlo en sí Tierra real Ah, pues Es diferente Vale Pues vamos a coger Estos objetos ¿Puede llamar a mi caballo? No Mi caballo ha muerto Bueno, que no me extraña Vale, pues vamos a coger Estos objetos rápidamente Pero como digo Estos objetos se pueden Se pueden coger Se pueden comprar ¿Vale? Si no Los habría Los habría querido A la velocidad de la luz Así que no os preocupéis Vale Vamos a ver si está por aquí Esto de recoger basura Esto es una rocobomba Pero vamos Vamos a Uy, si son pequeños dientes de sable Despiadados Me modan bastante Deja a la hendrik, hombre Qué monos Arrancándote la carne Qué bonitos A mamar Saca un montón este arma, eh No sé, pero Está un pelín rota, eh Saca como 30 puntos de daño extra Por ser daño de luz Ah, vale Pues es da rocobomba Como os he dicho Vale, el último objeto Pues será cualquier objeto Ya, total Ah Y nada Ahora sí Vamos a dirigirnos ahí arriba Y nada Pero como digo Estos objetos se pueden No hace falta cogerlos En sí Sé que podéis cogerlos Pero para farmearlos Pero como se pueden comprar Directamente Cuando Cuando tengamos nuevas Nuevas cosas Pues tampoco pasa nada Vale Ah, pues ahora vamos a dirigirnos A la zona de las cloacas No sé si os acordáis Y ahora tenemos una llave Que nos permitirá Abrir Algunas puertas Vale Las cuales Obtendremos objetos Muy, muy, muy interesantes Llevamos 30 minutos Así que vamos a dejarlo Dentro Vale Vamos a hacer unas cuantas cosas Hoy más Hasta los 40 45 como siempre Y lo dejaremos Si podemos Si todo va bien Dentro del castillo de Liodor Porque dentro del castillo de Liodor Vamos a tener que hacer Algunas cuantas cosas Que están tomadas Yo creo que sí Que rica Iba a darle un beso A la piedra esa Volátil Bueno Realmente Lo único que me preocupa De esos Son Los pedazos De picharracos De estos Porque los dracaninos Y los pájaros Y no es tú Hombre Es tú El que se ha Parado a hablar Vale Pues desde aquí Subimos Un beso a la roca Para que nos dé Suerte Vamos a escalar Alcantilado Vale Pues la historia Es que Desde aquí Nos lanzamos Vale Pues nos lanzamos Desde aquí Y pasamos Pasamos al agua Y desde ahí Pues nos hablaron Desde la iglesia Nos salvaron Pero nada Vamos a hablar Vamos a entrar A la Entrada secreta Está por aquí Hostia Si tenemos que ir Directamente A Heliodor Al castillo Hasta el trono Desde aquí Vaya entrada Mar larga Vale Y aquí podemos Enfrentarnos A un amigo Que por desgracia Era demasiado Poderoso Anteriormente Pero que Ahora Si que podemos Luchar contra él ¿Os acordáis cuando En el tercer capítulo Creo que de la guía O cuarto Tercero creo Bueno No hace falta Más explicaciones ¿Verdad? Bueno Antes que nada Vamos a coger este objeto Que es Un poco de oro Latino y eso Vale Le daría una hostia Bueno si vamos a dar una hostia Porque eliquitamos ya sin de vida Pero se despierta Bueno Este enemigo es bastante flojo Realmente Ahora que le quitamos Un puto huevo de vida Tampoco Un huevo corto mucho Es verdad que quita mucho Pero Siendo solamente Un enemigo Y Solo atacando una vez Pues tampoco pasa nada Vale Menos mal que no me ha atacado a mí Me hubiera matado Me flipo porque creía Que Hendrik Iba a matarlo Bueno Bueno Pobrecito Vale Y hemos matado Al bicho este De los cojones Mata dragones Otrogado por derrotar Al dragón negro Que se echa las alcantarillas Vale Y esto es lo que no podíamos hacer Desde un principio Que salíamos corriendo Pues ya nos hemos vengado En sí Y nos dan un pequeño reto hecho Vale Una pequeña challenge Muy bien Pues ahora volvemos Y es simplemente eso Al final siempre mola Acabar con Con los enemigos Que nos hemos dejado En el camino Eh Sicarios míos Vale Vamos a continuar Vale pues aquí hay Este tipo de armaduras Y cosas de estas Armaduras infernales No pasa nada Porque Porque murió de un golpe Si queremos El ataque infernal Realmente Esta habilidad Como gasta tanto IPM Simplemente Haciendo la otra Creo que podemos Matarlo de un golpe Creo Muy bien Pues aquí Vamos a adquirir Una simiente Si mal no recuerdo Una simiente de fuerza Eso es Muy bien Vamos a continuar Vale Y el siguiente sitio es No No me ha tocado Mierda Atacan antes Que guapo Puta Su puta madre No he hecho somnolencia Quería curarme Hendrick curame Vale Vaya puto Vamos Vale Ya no puedo usar Esto despiadado Por desgracia Vamos a utilizar Siempre El ataque mínimo Porque Revienta también Vale Su somnolencia Está bastante fuerte Vale Una IPM Por fix Vale Bastante fácil Oh gracias Muy bien Pues vamos a abrir Aquí Otra más Ahora todas estas zonas Podemos abrirlas De acuerdo Y aquí hay una Mini medalla Si mal no recuerdo Ah no Ostras Oh shit Vale No me lo he perdido ¿No? Ese objeto No tenemos Vale Voy a curarme Un segundo Refibrarlas Y voy a meterme Lo que queda ya De esposiciones de mierda Esta Porque ya Son basura Realmente No nos valen Para nada Vale Vamos a ir Primero Por aquí Arriba Hostia Espero que no me haya perdido Oh Bueno No habíamos luchado Contra los dracaninos Si ya Luchamos Contra todos los enemigos Extra Hola Adiós chicos Gracias por ponerme En estado alterado Dentro le puedo conseguir En Voy a coger el objeto Pero mala suerte Vale Tajada mortal Si, si Yo creo que es más Más que suficiente Vale Otras 300 ataques preventivos Es que yo prevenir Antes que curar ¿Entendéis? Vale No 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 nos hemos No me Por lo menos Olvidado de nada Eh Te puedo intentar asestar Un crítico Pero vamos que La probabilidad es mínima No Desde luego La probabilidad es nula Se me ha olvidado Y he pegado A la persona que no era Más suerte Corra Corra Vale Antes que nada Vamos a tirar A ir arriba Tenemos que coger Muchísimos objetos Importantes All right Y Es aquí ¿Verdad? Aquí os da Minimidad ya Vale Perfecto No nos hemos Olvidado de nada Chicos No os preocupéis Vale Y en el siguiente Hay Unos Bueno Unas Tinejas Con Una panacea Perfecta Hasta aquí Eso es Y ahora Vamos por aquí Ahí hay un objeto En el suelo Pero que no me toca Que no me está tocando Que no me ha tocado Au Vale Voy a hacer un despiadado Porque si no No lo mato Pobre Hendrik Se la está llevando Todas puestas Vale Tío ¿Cuánto sube de nivel Hermano? Ojalá por tonto Te la llevas tú Cuervos enajenados Joder Que un cuervo Te quirité Y te quité vida Para matarte Perdí la Inspirasao Joder Menos mal que la he perdido La copió los dos Ah Se come todos los ataques Hostia puta Por eso es la Putisima hostia Hendrik Es un buen personaje Dejémoslo ahí Acaba de hacer un ataque Desde arriba Como si fuera solid Manda fucking snake Joder Que asco me dan Estos tipos A ver Vaya objetos de mierda Aquí hay otro objeto ¿En serio? Menos mal que tengo Plantas Que me cune Bueno También tenemos Antid 2 perfectos Vale Aquí es otro objeto Importantísimo Y creo que ya Simplemente es continuar Dentro de poco Llegaremos Arriba de las alcantarillas Donde nos fuimos Corriendo Con Eric Estas armaduras Están demasiado gordas Toma Desengorda Gracias Vale Voy a hacer Una Pajadita Muerta Que se la merece Muy bien Menos mal Aquí 25 minutos Para subir un puto nivel Vale Creo que el nivel 36 Es lo mejor Vale Vale Este es el último objeto Que es otro Elixir De sabio Perfecto Y hemos cogido Todos los objetos Pertinentes Ahora vamos Al nivel superior Vale Y aquí hay también Un montón de cosas Que coger Y hay algunos enemigos Nuevos A ver si podemos Enfrentarnos A uno de cada Wow Una cosa Si hay tres enemigos De estos tres barriles Uno Seguro Va a ser un mímico ¿Cuál? No lo sabemos Este De todas maneras Hay que matar Todos los cofres caníbales Y todos los cofres ¿Vale? Porque ya sabéis Que si los matamos Nos dan un Un objeto muy importante Al final Es una siguiente De destreza Es demasiado débil Este enemigo Creo que nivel 36 Es el máximo Para estar aquí Vale Uh Casco de hierro No me sube nada ¿No? Sigue literalmente nada Y me baja el PM Así que No es worth Muy bien Vamos a poner por aquí A la izquierda Aquí podremos Curarnos todo lo que queramos Así Bastante Bastante fetén ¿Verdad? Vale Aquí hay una lata Vale Tenemos que ir al nivel inferior Que no se nos olvide Y vamos aquí Vamos a romper cositas Caña Vale Aquí es para guardar Y esto es para curarse Vamos a continuar un pelín más Hasta dejarlo hasta Al nivel superior Porque al nivel superior Estaríamos muy cerca De luchar contra algo O alguien Ja 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 Vale Vamos bajo 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 Vale Mi medalla Está justamente detrás Sí No me digas ¿En serio? ¿Hay una mazmorra de estas raras? Necesitamos una llave Tío Con esto Así que tendremos que volver Dentro de relativamente poco Vale Buñiga de vaca Muchísimo mejor Que la buñiga de caballo Con muchos más nutrientes Está bastante bien Aquí está la mini medalla Ya decía Vale Pues con esto Y un bizcocho Y hemos cogido Todos los objetos pertinentes No me toques Y aquí podemos volver Hacia abajo Pero vale Que no vale la pena Creo que no vale la pena Vamos No vamos a ningún sitio Diferente Tonto Acaba el trabajo Hendrick Saco ocho veces más que tú Hendrick Ponte las pilas De verdad Aquí no había una especie de De sacerdotes O algo así Parece que no están ya Bueno Esto es que Ya hemos cogido Absolutamente todo Todo está correcto Aquí están Son estos Los de las patas Ahora cadabriste Bueno bastante Un montón de defensa ¿No? Un montón de defensa Defíndete esto Muy bien Vale Pues ya hemos luchado También contra todos Los enemigos Que se pueden luchar Aquí abajo Y este es el nivel superior Así que vamos a ir Dejándolo por aquí Ya hemos ido Al castillo de Leodor Aquí tenemos que hacer Bastantes cosas Así que nada Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Este capítulo En el siguiente Iremos a la semilla del mal Que es el El trono de Leodor Y a partir de ahí Pues continuaremos Con la aventura Hasta el próximo capítulo Chicos Adiós